Me encanta venir a Iguazú, en primer lugar, como disfruto, por Dios, que lugar tan bendecido. Tenemos Paraguay, tenemos Brasil, la verdad es que es una fuerza impresionante que se siente en esta zona, los tres países, y este evento que convoca también a los locales, que está muy bueno para poder conocerse entre sí, porque están todos, todos están en feitura, así que la verdad es que me gusta mucho, me parece una excelente idea. Y te vimos haciendo muchas relaciones, ¿qué tipo de relaciones hiciste? Te vimos hablar con empresarios de aerolíneas hasta, bueno, diferentes stands. ¿Qué es lo que te interesó más? Sí, bueno, como embajadora, lo mío es crear puentes, así que ahí aplico relaciones públicas a full, porque la idea justamente es seguir creciendo con diferentes programas y acciones, todo relacionado a lo social, a lo cultural, que esa es mi parte, ¿no? Como embajadora, mostrar la provincia al mundo, y tenemos tanto para mostrar, la verdad es que es algo tan grandioso, tenemos tantos valores. Entonces, bueno, aprovecho también para mostrar lo que estuve haciendo todo este año, que estuve con un montón de actividades, estuve con el festival Mujeres Tierra Roja, que se hizo en Posadas, y lo vamos a hacer ahora también acá en Iguazú. ¿Cuándo lo van a hacer? También organizando eso, eso va a ser en septiembre, para fin de septiembre. Convocando a todas las mujeres de la zona, todo lo que es esta zona del Alto Paraná, también Paraguay, también Brasil, porque es un evento que la idea es justamente convocar los tres países, ¿no? Los tres países celebrando lo que nos une, que es esta tierra tan rica, ¿no? Esta tierra colorada. Bueno, y conclusión de esta feria, te llevas muchas oportunidades de seguir potenciando esto justamente que vos haces. Sí, y muy inspirada también, porque un montón de cosas que voy conociendo. A medida que voy haciendo este camino, voy conociendo personas maravillosas, propuestas muy lindas, hay mucho entusiasmo y muchas ganas, y realmente se viene una etapa muy linda. Yo creo que hay una nueva misiones, y estamos ahí, estamos forjando todo esto nuevo que se viene.